En esta recuperación, un poco de vuelta a lo que es la normalidad, pues bueno, en primer lugar, hemos tenido algunos contactos de manera telemática y eso. Espero que todos los conocidos que tenemos en común, familias, estén bien en esta situación tan compleja que hemos tenido y vamos a ir retomando la actividad, siempre institucional, con las medidas de seguridad como estamos llevando a cabo en este pleno, que va a ser el primero que vamos a tener desde que se inició esta pandemia. Pues si os parece, vamos a pasar al primer punto del orden del día, que es la aprobación de las actas de sesiones anteriores. Tenemos dos actas de pleno, una del 2 de febrero de 2020, perdón, la segunda de 2020, de 6 de febrero, y el pleno del 3 de 2020, de 9 de febrero. Pues tenéis la palabra. ¿Alguna cosa de las actas? Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor de las actas? Pues por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el expediente 1139 barra 2020, la dación de cuentas de la información remitida sobre el estado de ejecución del presupuesto correspondiente al primer trimestre del año 2020. Pues tenéis la palabra, si queréis comentar algo. ¿Nada? ¿Pasamos a la votación? No, no he intervido. Ah, no, es que es de acción de cuentas, perdón. Pues entonces pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3, el expediente 942 de 2020, de acción de cuentas de la información remitida en relación con la morosidad y periodo medio de pago. ¿Alguna cuestión? Ninguna. Pues se da cuenta. Pasamos al punto número 4, expediente 1137 de 2020, reconocimiento extrajudicial de crédito 2 de 2020. ¿Alguna intervención? Perdón, leo el dictamen de la… Ah, sí, perdón. ¿Vale la secretaria el dictamen? La Comisión Informativa Especial de Cuentas adoptó por cinco votos a favor correspondiente al Partido Socialista, dos votos en contra correspondiente al Partido Popular y dos abstenciones correspondientes al Grupo Municipal Ciudadanos y Izquierda Unida, adelante Podemos, someter al pleno el siguiente dictamen propuesto de acuerdo. Primero, levantar reparos suspensivos de la intervención. Segundo, aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 2-2020 por importe de 6.890 euros, con 90 céntimos. Y tercero, imputar el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Pleno Municipal de 2020. Pues, palabras, ahora sí. Pues, empezamos por Loli. Bueno, nosotros, mi grupo político, seguimos absteniéndonos en este punto, porque, como ya lo hemos venido haciendo en todos los senos, referidos a aprobaciones de audición de crédito o modificación, porque entendemos que esto tiene que estar incluido en el presupuesto, debería estar incluido en el presupuesto. Entonces, en todos los puntos relacionados con esto, nuestro voto va a ser asistido. Muy bien, muchas gracias. Toñi. Que nosotros, nuestro grupo, siempre habíamos demandado, en este caso, en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, y la interposición por parte del interventor de reparo. Hoy hemos observado un expediente bien trabajado, un expediente conforme a ley. Como no podría ser de otra manera, nuestro grupo lo va a votar en contra por el reparo que impone la señora interventora en este expediente. Si bien es verdad, nuevamente vuelven a salir pasturas de fiesta por más de 5.300 euros y de parapatas cortas 860 euros, sin haber seguido procedimientos legalmente establecidos conforme a ley. Por lo tanto, hoy vuelvo a arrepentir que desde el Grupo de Ciudadanos no puede ser de otra manera que votar en contra este punto del orden del día de este pleno ordinario. Bueno, que nuestro voto va a ser también, lógicamente, en contra por los mismos motivos que la compañera de Ciudadanos acaba de exponer. Nosotros ya votamos en contra en comisiones y vamos a mantener el voto contrario a la aprobación de este punto. Gracias. Bueno, nuestro voto va a ser favorable, evidentemente, por las circunstancias. Hay reparos, pero no son unos reparos que sean gratos. A ti sí que es verdad que no se te oye nada. Circunstancias, ahora no. Circunstancias sobrevenidas y, bueno, el entero de lo que está ahí, pues la verdad es que gracias a la voz que se está haciendo y eso, pues únicamente son tres facturas que quedan pendientes del año anterior. ¿Algún turno de palabra más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues yo reiterarme lo que ha comentado el portavoz. Me parece correcto la abstención del ORI. No es que queramos traer evidentes facturas de ejercicio anteriores. Nosotros intentamos con el presupuesto tenerlo todo controlado, pero es verdad que hay facturas que no llegan una vez que ha acabado el ejercicio económico del año anterior. Se presenta en el 1 de enero, con lo cual hay que traerla a pleno para su aprobación. Y también comentar que, por ejemplo, la factura, una de las que viene con reparo, que es la de un herbicida, que nos llegó antes de que acabara el año, pero que no teníamos conocimiento hasta que no nos hemos cerciorado de quién había hecho ese pedido y de dónde venía ese pedido, que era para un tratamiento en el cementerio, para desinfecciones y para plagas, sobre todo, de avispas que se produjo, pues no lo sabíamos y por eso viene ahora, porque hasta que no nos hemos cerciorado de todo eso. Las otras facturas vienen sin reparo, que son principalmente las de la ICAE. Además, ya entraron en, creo que fue en marzo, a primeros de marzo, una cosa así, con lo cual es imposible que lo tuviéramos presupuestado en el ejercicio anterior. Y también comentar que los reparos que presenta o que expone la señora interventora son dos reparos principalmente porque el procedimiento administrativo en el tema de la contratación, pues que los dos contratos son contratos menores, que no tenían ningún tipo de licitación así más grande abierta y que, bueno, pues que hemos decidido traerlo para ya de esta vez, una vez por todas, por dejar esas facturas que teníamos pendientes de la ejecución anterior, pues pagar. Y que se harán cargo, evidentemente, a este presupuesto. Pues si no hay más turnos de palabra, pues pasamos a la votación. Votos a favor del punto número 4. En contra. Abstenciones. Pues pasamos al punto número 5, que es el expediente 2032-2019, modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por presentación de servicios de cementerio y ganatorio. ¿Alguna palabra? Ah, perdón, va a leer la secretaria. Es que… Perdóname. Lee el dictamen la señora secretaria. Ahora pasamos. La comisión informativa correspondiente acordó por cinco votos a favor correspondientes al Partido Socialista y cuatro abstenciones correspondientes al Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida someter al Pleno el siguiente dictamen propuesto de acuerdo. Primero, que por parte del Pleno del Ayuntamiento se adopta acuerdo para la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio en cementerio y tanatorio. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva. Y tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente citado que el acuerdo es definitivo, en base a lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley de Hacienda Local. Bien, pues tiene la palabra Loli. Bueno, nosotros, nuestro grupo político, en este punto, tanto en este como en todo relacionado con el cementerio y con el tanatorio, pues vamos a estar en contra porque, como se veis, nosotros estamos a favor siempre de lo público. Y entonces, esto consideramos que es una privatización. Y al considerar que es una privatización, nosotros pensamos que la gestión, tanto del tanatorio como del cementerio, pues debería y podría y puede llevarla al ayuntamiento como un servicio público. Entonces, pues todos los puntos relacionados con esto los vamos a votar en contra. Muy bien. ¿Toñi? Nosotros, como ya votamos en su día, cuando se trajo la ordenanza fiscal, la votamos en contra por los mismos motivos que ha comentado la consejada Loli, porque estamos en contra de la privatización de este servicio por parte del ayuntamiento. Y más alta, una serie de dudas, porque según lo que veo, en primer lugar, si estoy equivocada, me corrija, la ordenanza fiscal que estaba vigente a día de hoy, no se ha puesto en marcha. Y sobre esa ordenanza fiscal se hace una modificación. Modificación que implica, según yo tengo aquí ambas ordenanzas, una subida de las tasas. Es lo que yo veo. No sé si estoy equivocada. Entonces, me gustaría que me corrieran, que me aclararan estos términos. No me queda claro a qué ordenanza se refiere, que dice que no estaba en vigor. A la ordenanza fiscal la que traemos, la de aprobación de la tasa de cementerio. La ordenanza fiscal de cementerio, claro que la tenemos ahí en vigor. Y se está aplicando. Se está aplicando, sí. Bueno, yo creía que no se estaba aplicando. Sí, sí. Pero en cuanto a... Es que si no, como las personas que fallecen, las familiares, ¿cómo se puede dar ese nicho o ese enterramiento en el que...? Pensé que no se estaban aplicando. Pero independientemente de eso, es verdad que supone un aumento de la tasa, un incremento, según yo veo y he comparado. Porque si no estoy equivocada, supone casi cantidad. Porque el importe de los nichos antes eran 478 y ahora pasa a 800 euros. Entonces, creo que casi un incremento de la mitad. Nosotros, por supuesto, como ha comentado la compañera, vamos a votar en contra por las razones que ya hemos expuesto, porque estamos en contra de la privatización de un servicio público, como es el caso, y porque estamos en contra de esta subida importante de las tasas de, vamos, de cementerio municipal. A ver, yo el otro día es que en las comisiones… No sé si se me oye con la mano. Sí, sí, se me oye. Trínalo para mí con el sentido, Rosa. En las comisiones se mezcló un poco, o por lo menos yo mezclé un poco la ordenanza fiscal con la ordenanza reguladora y tal. Yo lo que veo en la redacción de las ordenanzas fiscales es que no aparecen las excepciones. Lo que aquí se habló de, en caso de ser una persona sin recursos y tal… Aparecen en el punto 14, en el F3. En el 14. En el punto 14 de la ordenanza, en el artículo 14, en el F3. Sí. Lo miran y es donde hace referencia a aquellas personas que, como consecuencia de estar desfavorecidas, no tienen familiares o que no pudieran hacer frente por motivos… Es que entonces estoy yo en otra cosa, porque yo tengo aquí el texto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio en cementerio y tanatorio, ¿no? Sí. Que es lo que estamos. Y yo tengo… Estamos en el punto 5. Es que, como vienen dos o tres, vaya que el expediente… No, no, pero… Pero que es el mismo… Tiene ocho puntos. Tiene ocho puntos solo, por eso digo que… No, no, pero es que lo que estás comentando viene en el siguiente punto. Pero no tiene que venir en la ordenanza fiscal, las exenciones fiscales no tienen que venir. Es que no es una exención como tal, por eso viene en el reglamento. Pero… Que no es una exención. Pero la ordenanza… Pero es que la ordenanza, entiendo, por lo que yo vi, que se haría cargo de esos sujetos la empresa adjudicataria y habla de dos al año. Pero yo entiendo que a lo mejor habría… Mi propuesta o lo que yo propuse es que el ayuntamiento sea a cargo de las personas que no tienen recursos. Sí, sí. A través de un informe… Viene puesto en el… No te lo voy a hablar en literal, lo estoy buscando. Pero lo que viene a decir ahí en el punto 14 es que el ayuntamiento, siempre y cuando, a través de los servicios sociales, valores de que esas personas no tienen, se hará cargo a través de las personas adjudicatarias. Entonces está en el reglamento. ¿Eso quiere decir que no haya más de dos? Sí, claro, porque puede haber más de dos. Exactamente. Esa era mi duda. Entonces, la ordenanza fiscal no tiene que aparecer, según entiendo, ¿no? No tiene que aparecer nada. No, porque no, la exención. Además, se regulará, según indica en el reglamento, una vez que se saque a licitación, en los propios pleitos también se regularán las condiciones de… Vale, 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 le dije. Bueno, ¿afero? Sí, Toño. Simplemente quiero comentar que en la ordenanza antigua, si es verdad que recogía las exenciones subjetivas, entre otras eran los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad, enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia, así que lo recogía la ordenanza fiscal reguladora, la que hoy se trae a modificación. En el punto quinto, esenciales subjetivas. Bueno, nosotros evidentemente vamos a dar favor, no es que no queramos privatizar servicios, lo que pasa es que tenemos que hacer realistas y que nos damos un buen servicio y queremos actualizar el servicio ya en la época que estamos. Bueno, pues evidentemente a nosotros nos ofrecería un incremento más de personas y evidentemente ya gasta. Ahí está regulado, yo creo que de la manera que se regula, pues está para eso, para dar un buen servicio para que los ciudadanos lo afecten en lo menos posible. Lógicamente, pues este servicio tiene que tener, se tiene que auto-financiar, ¿no? De ahí es donde sale la ordenanza, los pagos consecutivos que haya que ser, pues como está regulado, pues por otro sitio, por otro municipio que hay, ¿no? De hecho, pues el servicio de tres caras siempre está mejor, porque la idea es, pues, le damos un mejor servicio para todos, ¿no? Y evidentemente da unos servicios que hasta ahora no lo estamos dando, sin que al ayuntamiento le suponga un coste adicional con la carga que tenemos, tanto de personal como de dinero, y ojalá tuviéramos más posibilidad para poder no tener lo que preparar. De todas maneras, pues en cualquier momento se puede recatar. José Luis. Sí, Loli. Sí, bueno, a nuestro corto entender, ahí tiene unos beneficios también, ¿no, Carmelo? Si hay que contratar más personal, pues el ayuntamiento, llevando la gestión al ayuntamiento, pues que contrate más personal, porque también va a suponer unos beneficios la gestión del cementerio y del sanatorio. De hecho, hay unos beneficios y la empresa, la que además de dar al ayuntamiento lo que se estipule, yo creo que va a obtener bastantes beneficios. O sea, que la gestión, yo me parece que es un poquito ponerse a hacerlo, ¿eh? Se puede dar un buen servicio público y en ello es lo que estamos, que se puede y que se debe. Yo creo que estamos por lo público y aquí, pues, la gestión propia, porque también tiene unos beneficios que se los va a llevar las empresas adjudicatarias, la empresa que lo coja. El personal, pues el personal sería un… yo creo que un… para el ayuntamiento sería beneficioso, pues que el propio ayuntamiento, pues, se contraté, es decir, que sería beneficioso en todos los sentidos. Bueno, según los estudios no sería beneficioso. Y además, de hecho, que tenemos unas limitaciones también. No podemos aumentar el partido del personal más, ¿no?, de lo que lo tenemos, ¿no?, de calidad, ¿no? Bueno, yo en eso no voy a opinar. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues, yo, como ha comentado el portavoz, nosotros siempre defendemos lo público. Lo público no quiere decir que directamente lo tenga que llevar en la Administración. Lo público también quiere decir que las tasas o los precios que tenga ese servicio que se está prestando sea de calidad al mínimo coste, que por eso el estudio lo hace la Diputación Provincial, mirando los costes que tenemos con los gastos que normalmente generamos y que a los ciudadanos les sea lo menos bravoso posible. Es decir, evidentemente, nosotros entendemos que no tenemos ahora mismo un personal que pueda prestar ese servicio de calidad, entre comillas, para que me entendáis, o que estén realmente preparados, ¿no?, que su trabajo sea el de llevar el cementerio o el tanatorio. Y ese es el motivo por el cual. También, como comenta Carmelo, nosotros tenemos unas limitaciones a la hora de elaborar el presupuesto y la principal que tenemos desde el Gobierno es que, en instancias superiores, es que no podemos aumentar el capítulo 1 más de una cuantía anual, con lo cual las contrataciones las tenemos muy complicadas. Y a la hora de gestionar, pues ya sabéis, el número de cementerios que tenemos, el número de pedanías y un tanatorio, yo pienso que el Ayuntamiento no podría dar nunca un servicio de calidad a un precio mínimo o al precio más bajo para nuestros vecinos. Ese es uno de los motivos. También comentaros, si os dais cuenta de lo que ha comentado Toño, de Ciudadanos, no se trata de que hay una doble subida de los precios, de los nichos y de las cosas. Es que normalmente, normalmente, la mayoría de las personas, yo hablo por mí, yo llevo pagando, bueno, yo no mis padres, llevan pagando, para que no entendamos, el seguro de los muertos desde que tenía ocho años, es que mis padres han pagado ya nueve entierros, diez míos, pues que se haga cargo la aseguradora, que la mayoría tenemos, de pagar eso. Realmente, a los vecinos no les va a influir esa inhumación en ese momento de edad. ¿Por qué? Porque la mayoría, lo tenemos comprobado, tenemos, tenemos, a algunos nos gusta más, a otros menos, un seguro de vida en caso de defunción, en caso de desfallecimiento. Por lo cual, yo creo que, lo he dicho, no es que la privatización, como parece que estamos comentando, sea dárselo a una empresa para que obtenga todos los beneficios y las partidas las asuma un ayuntamiento, ¿no? Es prestar el máximo servicio de calidad con unas tasas públicas que pone, el precio lo pone el ayuntamiento, que para eso estamos aprobando esta ordenanza y que los servicios sean de máxima calidad con el mínimo coste para todas y todas las vecinas. Pues, vamos a pasar a la votación. Voto a favor del punto número 5. 5. En contra. Abstenciones. Pues, pasamos al punto número 6. El punto número 6, que es el expediente 2033-2019. Modificación de la ordenanza reguladora del cementerio, pasando a denominarse de reglamento regulador del servicio de cementerios municipales. Pues, le lee la señora secretaria el dictamen. Sí. La comisión informativa, acuerdo por siete votos a favor correspondientes al Partido Socialista y Partido Popular y dos abstenciones correspondientes a Ciudadanos e Izquierda Unida, someterá al pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Primero, que por parte del pleno del ayuntamiento se adopta acuerdo para la aprobación provisional del reglamento regulador del servicio de cementerios municipales del municipio de Illora. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva. Y tercero, considerar en el supuesto de que no se hubiesen presentado reclamaciones al expediente en el plazo indicado que el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Bueno, turno de palabra. Toni. Yo simplemente, para que me expliquen el motivo del cambio de ordenanza al reglamento, que es la deliberación. Vale. Rosa. No, yo… Quien me ha dado cuenta que no se han tenido en cuenta las aportaciones que hice sobre la priorización en… Te comento ahora… Vale. Bueno, voy a empezar por… Antonio, perdona. Aquí habría que decir que había un error. ¿Te acuerdas lo que te comenté? Sí. Sí, sí, ahora lo tengo aquí anotado. Lo tengo aquí en mi calcetilla anotado. Bueno, voy a empezar por lo que dice la señora secretaria, que es que en la ordenanza hay un fallo de escritura porque se duplican los puntos 14.2. Con lo cual, ahora a la hora de aprobarlo, lo que se va a ver es 14.2, 14.3, 14.4, hasta llegar al final de ese punto 14. porque se duplica el 14.2, está aquí y luego otra vez vuelve a aparecer. Voy a empezar por Rosa. Lo que comentaba es el tema de aquellas personas que no puedan llevar a cabo el enterramiento porque son familias desfavorecidas, en exclusión social, no tengan recursos. Aparece recogido ya la ordenanza en el 14.3, que lo que dice… En el 14.3 del reglamento que dice se otorgará el derecho funerario por periodo de cinco años y se realizará el servicio de inhumación de forma total o parcialmente gratuita para el titular en aquellas inhumaciones que por razones económicas o sociales determine el ayuntamiento, pero de instrucción de expediente oportuno para la acreditación de tales circunstancias en las condiciones previstas en el pliego de condiciones que deben de regir la adjudicación. Lo cual, eso queda recogido. Luego, el tema de darle un poco de prioridad a las personas del municipio, tanto para el uso de sanatorio como los enterramientos, lo ha estado consultando desde la secretaría y nos trasladaron que parece que eso puede ser discriminatorio y que pueda ser constitutivo de un poco de irregularidad, por no llamarle ilegalidad. En cuanto a lo de la montaje y desmontaje de los nichos y de las lápidas y todas estas cosas, tanto el montaje como el desmontaje sí aparecen recogidos y son 80 euros para el montaje y 80 euros para el desmontaje. Y lo otro que te he comentado, el servicio de sanatorio, pues ahí de la preferencia un poco, pues que parece ser que está hecho. Y luego también lo que comentaste acerca de que si debía, ¿cómo era aquello? ¿Cómo era lo que? Lo que, no recuerdo el término ahora, de que una persona que tenía que estar a la corriente de los pagos para solicitar, pues es lo que nos comentaba el otro día, lo hemos estado viendo también con la técnico de patrimonio, que evidentemente en una familia que tenga más de un hijo, si uno tiene, lo solicita al otro y al final, y más si ocurre la defunción en un fin de semana, para poder comprobar que efectivamente eso con lo cual lo tenemos más dificultoso. Yo sí me parecía bien lo de introducir de alguna manera el tema de que hubiera un poco de preferencia, ¿no?, para aquellas personas que fueran nativas del municipio o que viviera aquí antes que viniera gente de fuera, pero esperemos, esperemos, ante esa posible discriminación que pueda haber, que yo entiendo que la gente que fallezca en Alentín o Notura no creo que lo traigan aquí, esperemos. Ya, pero ya no le va a lo mejor así, o que Montefri. Esperemos que no, pero bueno, como ha marcado la señora secretaria, pues parece que eso. Y en cuanto a lo que comenta Toñi, el cambio de ordenanza o de ordenanza a reglamento es porque al cambiar lo que es el tema de política sanitaria mortuoria, mortuoria sanitaria, sanitaria mortuoria, ¿no? Sanitaria mortuoria. Sanitaria mortuoria, pues ya por lo visto lo que debe de existir en todos los ayuntamientos no son ordenanzas que controlen esto, sino un reglamento que sea donde establezcan, ¿no?, pues todas las temas referidos a temas de cementerio, derechos, obligaciones y todas las cosas. Por eso es ese cambio de denominación. ¿Alguna cuestión más? Pues si parece, os pasamos a votar. Voto a favor del punto número 6. ¿En contra? ¿Abstenciones? Señora secretaria, acá está usted la vota. Pues pasamos al punto número 7, que es la aprobación del reglamento regulador del servicio de sanatorio en Illa. Tiene usted la palabra para el dictamen. La comisión informativa acordó por siete votos a favor correspondientes al Partido Socialista y Partido Popular y dos abstenciones correspondientes al Grupo Municipal de Ciudadanos e Izquierda Unida someter al Pleno el siguiente dictamen propuesto de acuerdo. Primero, que por parte del Pleno del Ayuntamiento se adopta acuerdo para la aprobación provisional del reglamento regulador del servicio de sanatorio municipal. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva. Y tercero, considerar en el supuesto de que no se hubiesen presentado reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo de estantaje provisional se entenderá definitivamente adoptado. ¿Alguna cuestión? ¿Ninguna? Bueno, entonces, si os parece, pasamos a la votación. ¿Voto a favor de aprobar el reglamento regulador del servicio de sanatorio niñera? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿Loli? ¿Abstenciones? ¿Agrupo de Ciudadanos? Sí, justifico mi voto pues relacionado a... vamos a comentar en el punto de... Sí, lo he comentado antes. Pues pasamos al punto número 8 que es cambio de modelo de gestión de los servicios de cementerio y sanatorio en el municipio de Illo. La comisión informativa acordó por siete votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Socialista y Partido Popular y dos abstenciones correspondientes a Ciudadanos e Izquierda Unida someter al Pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Primero, estimar íntegramente las alegaciones presentadas por Palma Valen, SL, en base al informe del arquitecto técnico municipal de fecha 30 de enero de 2020 que ha sido tenido en cuenta para introducir en la memoria justificativa las modificaciones indicadas en dicho informe. Segundo, aprobar definitivamente la memoria justificativa reformulada el 23 de marzo de 2020 con las modificaciones introducidas. La eficacia de la citada memoria y del cambio del modelo de gestión de cementerio e implantación de sanatorio queda demorada hasta que se produzca la formalización de la concesión del cementerio y sanatorio del Ayuntamiento de Illora. Tercero, aprobar la modificación de la forma de gestión del servicio público de cementerio e implantación de sanatorio del Ayuntamiento pasando a prestarse a través de gestión indirecta de conformidad con el contenido de la memoria justificativa aprobada. Cuarto, publicar dicho acuerdo definitivo en el boletín oficial de la provincia, tablón de anuncio y portal de transparencia. Quinto, notificar el presente acuerdo a Palma Valen dándole traslado del informe del arquitecto técnico municipal y sexto, facultar al alcalde para la firma de todos los documentos necesarios para la consecución del presente acuerdo. Pues tenéis la palabra. ¿Una cuestión? Entonces pasamos a la votación. ¿Voto a favor del cambio de modelo de la gestión de los servicios de cementerio y sanatorio en el municipio de Illora? ¿En contra? Atención en ninguna. Pasamos al punto número 9 que es la aprobación inicial del reglamento orgánico municipal expediente 954 de 2020. La comisión informativa acordó por ocho votos a favor correspondiente al Grupo Municipal Socialista, Partido Popular y Ciudadanos y una abstención correspondiente a Izquierda Unida someter al pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Illora incorporando parte de las sugerencias presentadas por el Grupo Municipal Partido Popular. Segundo, someter dicho reglamento de formación pública y audiencia de los interesados. Y tercero, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Pues tenéis la palabra. ¿Loli? Yo solamente puntualizar una cosilla. Bueno, entiendo que esto ha sido debido a las circunstancias que hemos tenido en estos últimos meses, que por favor las resoluciones nos las mandaran si puede ser semanalmente a los grupos políticos porque... Yo no tengo inconveniente, no sé, desde el punto de vista de la Secretaría, si habría algún inconveniente en que se les mande semanalmente. Yo que supongo que es más carga de trabajo, pero... Es más carga de... Es que no es imposible verlas todas, vamos, si las mandan así de mes en mes. Vamos. Vale, se intentará mandar si no todas las semanas cada día del día o más fraccionado se verá mejor. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión acerca del reglamento? Pues así os parece, pues pasamos a la votación. Voto a favor de aprobar el reglamento orgánico municipal. En contra. Abstenciones. Pues pasamos al punto número 10 de este pleno, el expediente 1089-2020 a aprobación de la masa salarial. La Comisión Informativa acordó por siete votos a favor correspondientes al Grupo Municipal Partido Socialista Partido Popular y dos abstenciones correspondientes a Ciudadanos e Izquierda Unida someter al pleno el siguiente dictamen propuesto de acuerdo. Único, aprobar la masa salarial de personal laboral del sector público local del Ayuntamiento de Illura para el ejercicio 2020 que asciende a 2.317.459,48 euros correspondiente al personal laboral fijo, indefinido, temporal, ocupando plazo de plantilla y personal laboral temporal. Se incluyen plazas ocupadas y vacantes y no se incluye la subida prevista en función del Producto Interior Bruto. Sí, Loli. Sí, nosotros lo vamos a votar a favor. Si bien, puntualizar una cosilla aquí que hemos visto en un párrafo que esto ya lo hemos comentado durante las intervenciones nuestras. Eso de hay un 0,3% me parece de aumento para productividad y eso. Nosotros entendemos que los funcionarios todos pues se nos paga por hacer nuestro trabajo, ¿no? y alabamos por supuesto todo el trabajo desde el funcionario del ayuntamiento y del personal laboral porque nos cuesta que lo hacen estupendamente. Por eso no entendemos los incentivos estos que hay a productividad no los entendemos muy bien porque eso ya se supone que está incluido en el salario que nos pagan a todos por hacer nuestro trabajo. ¿Alguna cuestión más? Sí, ¿no? El punto cuarto al final de un párrafo recoge que no se incluye la seguridad prevista en función del PIB en el criterio bruto. Entonces ¿no se incluye por algo? ¿Por qué no se debe incluir? Es lo que ni pregunta ni duda y respecto a la masa salarial del personal funcionario ¿se tiene que aprobar? Eso automáticamente va con los presupuestos generales del Estado. Ahí es donde se marca eso. ¿Por qué no se incluye? Porque no tiene que formar parte del cálculo. Va a par. Vamos. No, que no forma parte de lo que son los conceptos de la masa. Vale. Bueno, ya no ha resolvido eso. Y en cuanto al tema que comenta Gloria del tema del 0,3% de la productividad decirte que creo que la señora secretaria que por ley le va a dar un concepto a los presupuestos como derechos de los trabajadores donde se incluye un tanto por ciento del capítulo 1 de este en productividad para los trabajadores. Creo que eso así es por ley. Entonces por eso se recoge aquí. además ya sabéis que aprobamos un reglamento para la valoración de la productividad de los trabajadores que antes no existía y que a partir de esos índices que se establecieron es cuando se marcan los niveles de productividad o qué cuantía en este caso hay que darle a cada trabajo del ayuntamiento en función de que vaya alcanzando diferentes objetivos que están marcados con esos índices. En ese reglamento lo trajimos a pleno creo que fue en diciembre el reglamento del tema para valorar la productividad. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. Votos a favor del expediente 589-2020 aprobación de la masa salarial. Pues por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el punto número 11 que es el expediente 589-2020 felicitación plenaria a la policía a la policía local. La comisión informativa correspondiente acordó por ocho votos a favor correspondiente al Partido Socialista Partido Popular e Izquierda Unida y una abstención correspondiente a Ciudadanos someter al pleno el siguiente dictamen en propuestas de acuerdo. Primero proceder a la felicitación pública a título individual de las siguientes personas y profesionales por su implicación en el esclarecimiento total de un hecho delictivo de gran relevancia entre los vecinos de esta localidad y en distintos medios de comunicación social. Todo ello con una investigación impecable y la correspondiente ejecución operativa de los agentes que se saldó con éxito pese a las dificultades obvias del caso. Se visita al Brigada Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Íllora don Juan Manuel Santiago Campana al oficial jefe de la policía local don Antonio Manuel Cobo Malagón a la policía don Antonio Navarrete Blanca a don Juan Manuel perdón don Juan Miguel Pedregosa Muñoz Felicitación pesada extensiva a todos y cada uno de los distintos miembros de la Guardia Civil y policía local de esta localidad. Nosotros lo vamos a votar a favor por supuesto felicitándolos a todos los componentes de la Policía Municipal a todos los que ya habéis nombrado por supuesto haciendo extensivo a la Guardia Civil también y no sé si en este punto aquí yo también quería hacerlo extensivo felicitar pero por otra razón por la gestión que habéis llevado tanto gobierno municipal representado por el alcalde como la policía local de la crisis del coronavirus aquí en el municipio de Íllora que nos parece estupenda y yo quería hacerlo extensivo sino en este punto pues que se incluya como una felicitación también de mi grupo político hacia todos vosotros. pues muchas gracias además turno de palabra Toña yo quiero ser referencia en este punto a estas felicitaciones aquí yo desde que llevo de concejal nunca se ha felicitado la policía nunca se ha hecho una vez no pero digo sí aquí se ha felicitado ya en esta legislatura dos veces y no recuerdo mal pero anteriormente nunca se ha felicitado a la policía casualmente en todas las felicitaciones va la misma persona entonces yo creo que estamos felicitándolo por un trabajo que es el suyo que no es más si bien la felicitación que ha hecho Loli sí que me uno a ella por el tema del coronavirus por su trabajo que han estado en la calle y han estado expuestos tanto a ellos como a los sanitarios y también desde el grupo de ciudadanos queremos hacer una mención especial a ellos yo registré una moción felicitando a dos policías no se me ha tenido en cuenta creo que se está vulnerando mi derecho a participar en igualdad de condiciones que el resto de los grupos políticos y sí quiero dejar constancia que en este punto mi grupo se va a salir del pleno y no vamos a participar en la votación ya que considero que se ha vulnerado el artículo 23 de la constitución en relación con el artículo 14 el derecho a la igualdad y lo voy a trasladar al organismo competente porque yo entiendo que nunca se ha pedido informe para una moción que es simplemente una felicitación y se está vulnerando mi derecho y el derecho de este grupo a la igualdad aparte a poner luego se vote o no se vote o se vota a favor se vote en contra pero mi derecho a proponer esa moción de urgencia igual que el resto de los grupos políticos y dicho esto procedemos a salirnos en este punto del pleno y volveremos a entrar en el siguiente bueno bueno yo creo que yo a mi me gustaría hacer una pequeña una pequeña intervención porque para nosotros es un verdadero placer poder felicitar a la policía local del pueblo y a la guardia civil y más teniendo en cuenta la escasez de medios de la que cuenta y la escasez de efectivos que hay por tanto les damos la enhorabuena nos sumamos al voto a favor hacia ellos y lástima que no lo pueda oír pero adelantamos que si en el próximo pleno se recoge la petición de felicitación del grupo ciudadano para otros dos compañeros del cuerpo en este caso volverá a ser un placer y un honor para nosotros poderla votar a favor yo decir que evidentemente que nos aportamos la felicitación que vamos a dar a favor y que evidentemente pues que bueno que nos ha hecho de esta felicitación donde hace ya bastantes meses y a lo que se refiere el grupo de ciudadanos una cosa que ha ocurrido recientemente que también habrá un momento de poder de ver cómo y cuándo y no creo que sea tan urgente tan urgente para tener esa actitud no entiendo el porqué pero uno tiene que ver lo posible de hacer lo que quiere y ya está no quiere decir que venga en el próximo pleno o eso pero bueno cada uno se lo toma como quiere y bien se ve yo estoy como como me estás mirando no, no, no no, no no, no no, no no, no bueno yo simplemente pues la ventaja que no que el grupo de ciudadanos se haya o se crea que aquí se está haciendo se le está quitando un derecho cuando yo pienso que no simplemente yo ya hablé con la portavoz de ciudadanos y le extendí el porqué no venía esa felicitación que yo no tengo problema en reconocerle a nadie además las felicitaciones no es que se vengan ni una ni dos ni tres ni doscientas porque es reconocer algo fuera de lo común y excepcional cuando ella presenta esa felicitación yo no tenía constancia de que es lo que había ocurrido y luego hablando ya con ella si hemos visto y yo por eso le pedí un informe al jefe de la policía y seguramente vendrá el próximo pleno y como digo tampoco tendremos inconveniente en darle la enhorabuena a esas dos policías por su intervención decir sobre este punto que es el que nos atañe ahora mismo que esta felicitación pues ha sido muy importante o yo lo considero muy importante porque ha sido la mayor operación que ha habido aquí en la zona del poniente granatino en los últimos 10 años con lo cual pues felicitar el trabajo que ha hecho la policía y también agradeceros agradeceros a todos los grupos lo tengo que decir así también el apoyo y la disponibilidad que habéis tenido en todo este proceso de crisis que seguimos teniendo que no podemos bajar la guardia siempre por los grupos de WhatsApp con medios telemáticos como lo hemos podido por las circunstancias pero siempre poniéndose a disposición del ayuntamiento y del equipo de gobierno pues para que nuestros vecinos sufrieran las manos posibles o pudieran repercutir por eso también agradecer a vosotros esa predisposición y si os parece pues vamos a pasar a la votación voto a favor del punto número 11 en contra abstenciones pues pasamos al siguiente punto la eso iba a llamar pues pasamos al punto número 12 que es el expediente 985 2020 que es la ratificación de la resolución de preservación para la ejercicio de actuación popular por la muerte de doña Ana María Morillas Mazuaco ¿alguna cuestión a este punto? Yo por parte del Grupo Ciudadanos nos parece una buena iniciativa la que se ha tenido y por supuesto la vamos a batar a favor Muchas gracias ¿alguna cuestión más? Pues yo por no entrar más en este tema por todo lo desagradable y como comentan las comisiones eran fundamentales que nosotros como institución también estuvimos apoyando en este momento a la familia por eso es decir y yo ya no voy a entrar más en el tema Pues vamos a pasar a la votación Votos a favor del punto número 12 Bueno, es que lo no me quita señor secretario Pasamos al punto número 13 que es la aprobación del proyecto de actuación para la nave de uso ganadero expediente 1531 barra 2019 La comisión informativa acordó por cinco autos a favor correspondiente al grupo municipal socialista y cuatro abstenciones correspondientes al partido popular ciudadanos e izquierda unida someter al pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo primero desestimar las siguientes alegaciones presentadas por ecologistas en acción en relación con el expediente de aprobación del proyecto de actuación para la construcción de nave de uso ganadero por los motivos expresados en informe abrante en el expediente segundo aprobar el proyecto de actuación presentado por Alfonso López Mesa necesario y previo a la licencia de obras para la construcción de nave de uso ganadero por plazo inicial de 25 años con las limitaciones establecidas en los informes abrante en el expediente tercero la licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación cuarto publicar esta resolución en el bolidín oficial de la provincia y quinto notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos pues ¿palabras? ¿alguna cuestión? pues entonces pasamos a la votación voto a favor de la aprobación del proyecto de actuación para la nave de uso ganadero voto a favor en contra abstenciones pues pasamos al siguiente punto punto número 14 que es el expediente de del expediente de declaración institucional sobre las medidas a adaptar para paliar la crisis provocada por el COVID-19 la comisión informativa correspondiente acordó por siete votos a favor correspondientes al partido socialista ciudadano e izquierda unidad y dos ascensiones correspondientes al grupo municipal partido popular someter al pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo primero suspender durante 2020 la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público con mesas sillas tribunas tablados y otros elementos análogos segundo estudiar la posibilidad de suspender durante seis meses la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de vías públicas con industrias callejeras y ambulantes tercero aprobar una línea de subvenciones dotada de 30.000 euros para apoyo autónomo y pymes del municipio cuarto continuar la campaña de apoyo al comercio local a través de vídeos informativos quinto abrir la escuela de verano gratuita a los núcleos de Illora y a los martes durante el mes de julio priorizando la matriculación de menores de tres a seis años sexto aumentar la partida destinada a la realización de contratos a personas en situación de emergencia social hasta un total de 74.000 euros séptimo continuar apoyando la labor de la agrupación de voluntarios de protección civil en el acompañamiento y asistencia a personas mayores y colectivos que precisen ayuda para la obtención de suministros básicos octavo mantener la partida para emergencias sociales con un importe de 16.000 euros aproximadamente noveno utilización de Guadalinfo cuando las directrices sanitarias lo permitan como apoyo a los escolares de las familias que no dispongan de recursos tecnológicos décimo apreciada por todos los grupos municipales la imposibilidad de celebrar fiestas locales para cumplir con el distanciamiento social marcado por la autoridad de sanitaria se acuerda destinar los recursos previstos para las fiestas patronales para pandas y ferias de octubre para sufragar los gastos derivados de la medida aquí contenida décimo décimo primero perdón solicitar a la diputación y a la Junta de Andalucía colaboración con nuestro municipio en ayudas económicas para paliar los efectos que está produciendo el COVID-19 pues tenéis turno de palabra Juan Rosa debido a que nosotros no pudimos estar en las reuniones de los portavoces tengo un par de dudas que no sé si se trataron allí o no uno es porque se habla de las escuelas de verano solo de la de Alomarte e Íllora y me gustaría que se me aclarara y luego también porque si en el informe de la Secretaría de Intervención no se pone en pega al tema de suscribir un convenio con Caritas por qué no se ha incluido tampoco ese punto pues te comento la primera lo he anotado aquí cuando ha leído la señora secretaria en el dictamen de la comisión no es que no a los núcleos no es a los núcleos de Íllora y de Alomarte es en los núcleos que las escuelas de verano van a estar ubicadas para todas las personas del municipio en las instalaciones del Gran Capital y en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores porque son las dos instalaciones que nos garantizan poder tener a los niños con más separación y cumplir esas medidas higiénicas y sanitarias que por eso se habéis dado cuenta en la declaración institucional que va en el expediente en el punto número quinto es donde establece abrir la escuela de verano gratuita en los núcleos de Íllora y de Alomarte pero se abre aquí pero no quiere decir que no pueda venir también quiero como comenté en las comisiones informativas decir que esta escuela de verano no es para recoger en principio si pudiéramos sí pero en principio a todos los niños a la vez sino que iría destinado más a la educación infantil ya que por ejemplo hablo aquí en Íllora se ha aprobado un programa de refuerzo actival que lo ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y que se están apuntando niños aquí que va destinado más a los niños de primaria con lo cual nos podríamos dedicar más a lo que es la educación infantil y también va destinado principalmente para aquellas familias que por motivos de trabajo que la mayoría de la gente se empieza a reincorporar no tiene posibilidad de dejarlo con nadie es decir si una familia tiene que dejar a los niños todos los días con los abuelos y los abuelos ya son mayores no pueden tenerlo evidentemente tendrán que tener esas familias prioridad a otras personas para que estas familias puedan seguir trabajando y funcionar ¿de acuerdo? y la otra que ha preguntado no ah, lo de las cáritas Rosa, nosotros no lo hemos incluido y te voy a decir por qué porque nos ha dado un poco también de incertidumbre ahora sabemos que tenemos la tarjeta monedera que ha puesto en funcionamiento la Junta donde la gente tiene que ir a servicios sociales le hacen un informe y luego se dirige a Cáritas nos hemos encontrado también un poco de dificultad con Cáritas porque se encuentran desbordados entonces intentar sobrecargar más a la institución de Cáritas cuando no es entre comillas una institución pública sino que es una ayuda no privada porque yo no considero a Cáritas que hace una labor excelente pero que no es una cosa institucional y de la venta como institución pública por eso nos ha dado un poco más porque ya hemos recibido llamadas de las personas responsables los servicios sociales de que están aquí en Cáritas que se encuentran desbordados y lo que hacen es que van a servicios sociales y cuando llegan allí los vuelven a mandar a servicios sociales porque realmente no están preparados para soportar eso entonces por eso ha sido el motivo no ha habido otro motivo porque ya digo que Cáritas hace una labor extraordinaria siempre lo ha hecho y es por eso y yo sí quisiera decir una cosita una cosa una cosita no antes de que vaya a intervenir me gustaría hacer una petición ya que en esta misma declaración institucional se van a dar por suspendidas las fiestas y las ferias y el Parapandajó y todos los altos festejos que había programado yo me gustaría que a través de un banco municipal y a través de todos los medios que tengamos a nuestro alcance se publique lo antes posible a fin de que los comercios que lamentablemente se van a ver afectados por esta por esta penosa quitada de no encuentro términos no, no no de quitada lo que no encontraba reducido su ingreso reducido claro van a sufrir aún más las consecuencias que el COVID nos está dejando entonces al menos que tengan conocimiento de la suspensión de los altos festejos lo antes posible a fin de que ellos puedan programar y preparar el verano y no tengan más inconvenientes de última hora no tengan esa incertidumbre esa era la palabra incertidumbre vale pues queda recogido claro evidentemente una vez que se apruebe en pleno habrá que sacar evidentemente ese bando en el que recoja todo esto lo que yo al menos yo sí quería decir una cosa bueno agradecer a todos los grupos políticos la disposición y la coherencia que hemos tenido en este que yo creo que hemos dado o vamos a dar ejemplo con esta digamos con esta declaración institucional porque la verdad es que en estos momentos tan difíciles lo que yo creo que debe de primar es la coherencia y las cosas cuando no tenemos la garantía de poder garantizar la salud y eso pues deberíamos de ser coherentes y tener tener esa responsabilidad de que tomar medidas que evidentemente como dice Emanuel pues habrá gente que por desgracia pues se sienta afectada pero bueno yo creo que intentaremos también paliarlas con los efectos con los revulsivos que vamos a dar dentro de lo que lógicamente no van a llegar a eso pero por lo menos para pasar este año porque ya esperemos que no que para el año que viene pues tengamos tratado tanto la la medicina adecuada para esta enfermedad y la y la vacuna y esperemos que no surja ninguna nueva ningún nuevo virus y esperemos que sea un año de transición y ya está y agradeceros este estalante que habéis tenido y y por por responsabilidad pues yo reiterarme lo que ha dicho el portavoz agradeceros de verdad yo creo que ahora es cuando hay que mirar la política con mayúsculas y yo creo que los políticos de ellos a los que formamos la corporación municipal ahora mismo hemos dado un ejemplo a lo mejor para otros que salen más en la tele de lo que es interesarse por los vecinos y llegar a acuerdos para intentar que nuestros vecinos sufran lo menos posible con lo cual agradeceros esa esa implicación desde el primer momento como digo a hacer propuestas y a llegar a puntos de encuentro estoy de acuerdo con José Manuel en cuanto ya hoy aprobamos esto sacaremos un bando igual que os tengo que informar que se va a hacer una nota de prensa conjunta con 29 ayuntamientos de diferente signo político a todos pues estoy hablando de Pinos Puente Maracena Albolote Algarinejo Híllora que si no se publica hoy se publicará mañana por el tema de las cierras de las piscinas porque estamos 29 municipios que no vamos a poder tampoco abrir las piscinas evidentemente porque entendemos que no tenemos capacidad para sanitariamente atender a nuestros vecinos y vecinas y no queremos poner en riesgo a nadie como comenta Carmelo ojalá el próximo año por esta fecha haya un remedio haya una vacuna haya algo que palie que palie esto y que volvamos a la normalidad y también pues un poco ponerme también del lado de aquellas personas que están dedicadas al tema de festejos eventos culturales que este año lo van a pasar muy mal porque están suspendiendo las fiestas en todos los pueblos de ya iba a decir de Granada pero prácticamente de toda Andalucía de hecho la propia Junta de Andalucía y yo creo que con muy buen criterio ha decidido de que no lo ha dicho exactamente de que es forzoso pero yo creo que sí ha dicho la directriz como no podía ser de otra manera y lógico en los responsables políticos de que haya esa suspensión de la fiesta por lo tanto reiterarme de verdad en agradeceros por la disposición y que hayamos llegado a un acuerdo y como digo que se note que el municipio de Illura y los representantes políticos cuando hay que dar el callo y estar pendiente de nuestros vecinos estamos ahí y llegamos a acuerdos para que sufran lo menos posible pues lo he dicho muchas gracias y vamos a pasar a la votación votos a favor de la declaración institucional sobre medidas a adoptar para paliar la crisis provocada por el COVID-19 votos a favor pues por unanimidad señora secretaria pasamos al punto número 15 que es el expediente el expediente 1240 barra 2020 una moción que presenta el grupo de ciudadanos pues leo usted el dictamen la comisión informativa acordó por 7 votos a favor correspondiente al grupo municipal socialista el partido popular ciudadanos e izquierdo de unidad someter al pleno el siguiente dictamen propuesto de acuerdo un hijo a aprobar la moción presentada por el grupo municipal de ciudadanos para permitir a las administraciones afrontar la crisis económica y social derivada del COVID-19 pues Toñi tiene la palabra instar al gobierno de España a modificar la ley orgánica 2 barra 2012 de estabilidad presupuestaria para que la regla de gas permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos segundo solicitar un compromiso por escrito del gobierno de España del PSOE y Podemos para que nos sustraiga el superávit para que nos sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles de manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas enfocadas a la ayuda de la economía local tanto de las familias como de las empresas tercero dar cumplimiento a los acuerdos de la FEM para establecer una colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando las asociaciones consensuadas junto al gobierno de España y otras administraciones públicas cuarto dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información pública municipal y quinto dar traslado de estos acuerdos al ministerio de Hacienda al gobierno de España al Congreso de los Diputados y al Senado en eso básicamente consiste esta moción para entrar en el fondo pues bien pues tenéis la palabra alguna cuestión bueno yo a nosotros nos surgen algunas dudas ¿no? en el tema de de lo de superávit y eso yo creo que eso es una cosa que está regulado con los presupuestos del Estado me imagino que hasta que no se puedan no aprueben los presupuestos del Estado que regulen esa libre disposición de dinero será imposible evidentemente todos sabemos la situación que tiene el gobierno de España y no tiene una mayoría para poder a la manera adoptar esos acuerdos para que en su día lleguen a lo tengan en cuenta de hecho yo creo que ya el presidente del gobierno está producido en ese aspecto que por las las dos días para esas que se iban a dar prioridad para que se tuviera que estar superávit de los alimentamientos del tema sanitario pero claro exactamente como estarán las conversaciones y a lo que llegará legalmente bueno pues así yo simplemente añadí una cosilla esta ley que en el primer punto la modificación de la ley 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 sabemos todos que la puso el PP en ese momento para controlar el gasto que tenían las administraciones locales y limitar de que seguiera aumentando el déficit se ha controlado un poco ahora en esta situación que es extraordinaria como comenta el portavoz es verdad que permiten a los ayuntamientos gastar un 20% de ese superávit en este pero tienen que seguir afrontando evidentemente el déficit que tengan por lo demás no creo yo no sé si eso es fake news o algo porque yo no he leído todavía nada como comenta de que se vayan a intervenir los superávit de los ayuntamientos para pagar esa dena yo es verdad que lo he escuchado también pero hasta la presente no he visto ningún documento oficial ni en BOE ni ninguna instrucción ni reglamento que esto sea así esperemos que no sea porque evidentemente yo creo que no se entendería en aquellos ayuntamientos que por suerte tienen superávit que ojalá nosotros algún día tengamos superávit pues si os parece toño alguna que se llama no es nuestro por desgracia no es nuestro alguna que se llama pues pasamos a la votación votos a favor en contra estaciones ninguna pues pasamos al siguiente punto que es el punto 16 moción del grupo socialista solicitando a la Junta de Andalucía aportación financiación extraordinaria para que haya municipios de más de 5.000 habitantes la señora secretaria la comisión informativa acordó la incorporación de la enmienda perdón con la incorporación de la enmienda presentada por el grupo municipal Partido Popular la comisión informativa correspondiente acordó por nueve votos a favor lo que constituye la unanimidad someter al pleno el siguiente dictamen propuesta de acuerdo único aprobar la moción presentada por el grupo municipal socialista solicitando a la Junta de Andalucía la aportación de financiación extraordinaria para municipios de más de 5.000 habitantes incorporando la enmienda presentada por el grupo municipal Partido Popular voy a proceder como ya habéis visto la moción voy a proceder a leer los acuerdos el primer punto es el pleno del ayuntamiento expresará la satisfacción por la aprobación del decreto ley 8 barra 2020 de 8 de abril por el que se establecen las medidas extraordinarias de flexibilidad administrativas en materia de ayuda en ámbito de empleo medidas complementarias con la coincidencia del ámbito económico local y social como consecuencia de la situación relacionada por el coronavirus en beneficio de los municipios menores de 5.000 habitantes el pleno del ayuntamiento de la justa Andalucía a la aprobación de un programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria extraordinaria para los municipios andaluzes con población superior a 5.000 habitantes para poder hacer frente al reforzamiento y garantía del servicio público de las competencias afectadas por la crisis del coronavirus con el turno de palabra José Manuel pues nosotros a ver a nosotros realmente nos da igual a quien solicitar la ayuda creemos que en estos momentos tan convulsos cualquier ayuda que venga de donde venga bienvenida sea pero sin embargo nos vamos nos vamos a abstener porque nos costa y nos costa de primera mano que el gobierno de Andalucía tiene previsto introducir modificaciones e introducir ayudas a municipios superiores a 5.000 habitantes y a municipios que se quedan entre los 5.000 y 20.000 y que van a hacer pues distintas aportaciones hemos tenido la oportunidad hace dos o tres días con un compañero nuestro un empresario además ejemplar y una persona ejemplar como es Antonio Luis Salinas presidente del consorcio de transporte sanitario de Granada recibiera a Juan Manuel Moreno Bonilla y le estuviera enseñando le estuviera enseñando la ambulancia y las instalaciones y además le arrancara el compromiso un firme de que va a tener en cuenta todos esos municipios que se quedan por encima de los 5.000 habitantes y por debajo de los 20 que es el núcleo gordo de municipios que tiene Granada por ejemplo en Sevilla y otro tipo de municipios entonces nos vamos a tener por esa simple razón porque nos consta que está en estudio y que se va a hacer perfecto bueno yo quería cerrar donde nosotros agradecemos también que lo bajen acá pero más que nada nosotros nos remitimos una carta listando a la gente de Andalucía que nos tuviera en cuenta y la remisión y la remisión la contestación fue decir que ellos ya habían hecho un esfuerzo y que nos dirigieron a otra institución por eso viene aquí ¿no? el DEC bueno que me alegro y a ver si ya es efectivo el DEC pero bueno yo lo veo lo veo perfecto y nos comprometemos en firme a que si esas ayudas no vienen como va a haber mucho tiempo por desgracia en un nuevo pleno volvéis a traer la moción y la votamos pues si os parece pasamos a la votación voto a favor del punto 16 en contra abstenciones pues pasamos al punto número 17 que es la declaración institucional en defensa de la agricultura andaluza aquí la comisión informativa no dictaminó sino que se quedó pendiente de refundir las mociones de Partido Socialista y Popular no sé si lo habéis visto en el expediente se recogieron lo que teníamos en las diferentes mociones porque yo creo que estábamos prácticamente de acuerdo en que la agricultura andaluza la ganadería principalmente a nivel de España pues hay que echarle una mano un capote porque es verdad que están los agricultores y los ganaderos en el campo y que están vendiendo por debajo de los costes de su producción lo que tienen ni muchas veces ni lo pueden vender entonces llegamos a ese acuerdo en el que refundir las dos mociones y presentar una declaración institucional no sé si tenéis alguna palabra o he visto algo que queramos modificar estamos a tiempo ¿sí, Loli? Sí, sí a mediados de febrero a mediados de febrero en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados fue vergonzoso que se estuviera discutiendo y argumentando por un asunto que yo no digo que esté en contra de ello por un asunto político pues bastante rato y cuando se llegó a debatir y a hablar sobre los agricultores y la situación del campo andaluz y en España pues hubo una desbancada una desbancada tanto de PP como de Vox los agricultores ante el desprecio de Casado y Abascal al campo es una vergüenza o sea cuando se pasó a discutir este punto se salieron estoy repitiendo en el pleno de la sesión plenaria de control al gobierno de febrero los agricultores ante el desprecio de Casado y Abascal al campo es una vergüenza sobre la cuestión que salió ayer de la moción en apoyo a la agricultura del PP cabe recordar bueno si queréis os lo amplio la noticia cuando se empezó a hablar y a debatir el tema de la agricultura pues se salieron simplemente lo tengo aquí los agricultores ante el desprecio de Casado y Abascal es una vergüenza que tal que estuvieron debatiendo sobre el tema de Venezuela sobre la visita que hizo tal el ministro a la responsable de Venezuela cuando José Luis Ábalo y tal y estuvieron un montón de rato discutiendo sobre eso y cuando se pasó una vez terminado el debate sobre el país latinoamericano justo cuando le tocaba el turno al sector frutícola se ha producido una sonora desbandada del Partido Popular y Vox en el hemiciclo solamente reseñar eso y por otra parte también en otro a ver me voy para atrás el otro destacar también PP Vox Cesis y PSOE apoyan masivamente en el Parlamento Europeo el acuerdo de libre comercio para incorporar de arroz vietnamita pocos días después de la sesión de control que está también aquí la noticia entonces yo lo veo como un poquito incongruente que por una parte por supuesto queremos apoyar a los agricultores españoles por otra parte en el Parlamento Europeo apoyamos el libre comercio del arroz por ejemplo en este caso y como hasta ahora mismo se va haciendo que se va apoyando pues tanto a que entren productos tanto de Marruecos a un precio superior y luego aquí se nos pongan todas las trabas tanto a los agricultores como a los agricultores españoles entonces solamente unión de unión de agricultores y ganaderos ¿queréis que os siga ampliando la noticia? Sí, sí, sí que yo igual ya no tenía yo conocimiento quien ya alertara sobre las consecuencias que podría tener para los productores del acuerdo de libre comercio con Vietnam que se suma a los que ya hay con otros países del sudeste asiático lamenta la numerosa acogida que sin embargo ha tenido entre los europarlamentarios españoles por lo que se ve lo votaron a favor PSOE Vox y PP Unión de Agricultores de Uniones recuerda que esta nueva relación comercial con Vietnam puede tener un impacto negativo para las producciones españolas sobre todo en las regiones más tradicionales como Comunidad Valenciana Andalucía Cataluña o Extremadura asimismo la organización critica que la mayoría de los europarlamentarios españoles hayan votado por este acuerdo a favor sin ninguna explicación y sin ningún motivo claro de que pueda llegar a ser beneficioso en concreto en concreto han votado a favor de los europarlamentarios a favor los europarlamentarios del PP PSOE y Ciudadanos que cuentan con la mayor representación en la Eurocámara con 41 de los 58 escaños estatales por su parte Vox partido de la vicepresidencia de la comisión de agricultura también registra votos a favor luego nos lamentamos como ya ha pasado con las naranjas de Sudáfrica comentan desde Unión de Uniones los políticos votan a favor por inercia y luego se apropian el discurso como si no hubiesen tenido nada que ver sigo yo creo que yo pues has terminado lo lío bueno puede ampliar la noticia pero en no pero bueno yo creo que nos ha quedado claro un poco yo más o menos me ha quedado claro me ha quedado claro lo que lo le ha dicho yo desde luego que no venía preparado ni para defender a Casado ni mucho menos para defender a Abascal ni para atacar al arroz vietnamita no venía preparado para eso venía preparado justo al contrario si lo que tratamos de hacer es una declaración institucional en defensa del campo andaluz creo que los ataques están de mal esto es un municipio esto es una corporación municipal que está tratando de hacer una declaración institucional en defensa de algo si empezamos si empezamos bueno yo es que de verdad tengo que hacer un auto de fe para creer que se salieron y que el motivo era porque no le interesaba no lo pongo en duda no lo pongo en duda porque lo he visto a menudo que el parlamento en ocasiones se queda vacío y a mí me da vergüenza y a mí también la verdad no sé si ese día concretamente se salieron y los motivos de por qué se salieron yo me pasa a nosotros nos pasa cualquier José Manuel yo desconocía la noticia pero yo digo como José Manuel yo creo que aquí estamos hablando a nivel municipal sabéis que desde el ayuntamiento en los grupos políticos todos nos volcamos el día de las manifestaciones de los agricultores con los tractores estuvimos allí todo lo que pudimos con ellos echándole la mano hemos protestado con ellos porque entendíamos que todas las instituciones deberían dar ese respaldo y aquí lo que se trata es de que no se les olvide porque más que nada esta declaración institucional es que a ningún grupo político independientemente de la institución que esté se olvide de esos agricultores y esos ganaderos que lo están pasando muy mal evidentemente incongruencias pues muchísimas siempre hay cosas que no llegamos a entender sobre todo como yo digo en esa macro política que nos tienen acostumbrados de televisiones y de fotos pero yo pienso como San Manuel que aquí lo que tenemos es que hemos hecho un esfuerzo todos por poner ese esfuerzo para apoyar y que tirarnos los textos para aprobar una moción para una declaración institucional pues es complicado es que muchas veces me permito me permito si eres interveniente pero me permito interrumpirte ya que me has interrumpido si siempre y como decía el clásico no me interrumpas que te estoy interrumpiendo precisamente muchos problemas no llegan a buen puerto porque se politizan en contra de uno o de otro cuando tratamos un tema tan sensible como la ganadería y la agricultura de la cual de una manera directa o indirecta dependemos todos quizás lo que haya que hacer es precisamente lo que estamos haciendo aquí este día llegar a un acuerdo llegar a una declaración institucional pero si empezamos por echarnos en cara lo que ha hecho Casado lo que ha hecho Abascal que aquí no habrá quien lo defienda o lo que han votado en un parlamento europeo pues nos podemos encontrar con que yo ahora te eche en cara pues así se me ocurre la magnífica idea que se dio cuenta el ministro de consumo que detectó que desde que no hay fútbol las apuestas en el fútbol han bajado entonces que pintamos hablando de esto yo pido un poco de un poco de respeto de uno hacia otro y que saquemos esto para adelante y demos quizás ese ejemplo que tan necesario sería en el parlamento y en el parlamento europeo José Manuel sin ánimo yo lo he dicho desde el principio sin ánimo ninguno ni de atacar que has dicho tú que yo estoy atacando ni de crear controversia política ni discusión política ni nada yo he dicho desde un principio que lo vamos a votar a favor por supuesto como todos los puntos pero sí reseñar y poner por si no lo sabéis pues para que esté en conocimiento de todo que nuestros grupos políticos pues no están a la altura de las circunstancias muchas veces y yo creo que en este punto como está relacionado con un punto que es político también porque queramos o no nosotros estamos aquí ¿no? y que no es ni en sentido yo no te voy a atacar a ti por decirte que tu grupo político pues que sí que se equivocó que tú lo reconoces que se equivocó pues que sí que en esto hizo y que entonces que estamos por supuesto de acuerdo pero que sepáis que no han estado a la altura igual que el mío no está a la altura pero bueno yo creo yo no mi grupo político nosotros pensamos porque yo como sabéis estoy aquí en representación de un grupo político que aquí era conveniente pues que se pusiera que estamos muy a favor de todo y que discutir no es pelear José Manuel no, no, ya lo sé ni es enfrentar ni nada simplemente yo creo que sí se tienen que poner cosas para que se hagan para que tengamos conocimiento y para tirarnos de las orejas todos un poco pues sí ¿por qué no? Yo lo veo de otra manera pero respecto a tu opinión Yo he intentado crear controversia aquí de un punto simplemente creo que es conveniente creemos que es conveniente pues sí reseñarlo y por si aunque esto fue público y salió en la tele y todo pero bueno pues recordarnos un poco pues que nuestros representantes porque nuestros representantes a nivel nacional y a nivel europeo pues muchas veces pues no están a la altura y ya está y simplemente para saberlo para que para recordarlo pero sin ningún tipo de controversia ni de vamos ni de discusión ni nada pero hombre hay cosas que bueno yo por cerrar un poco porque es verdad que cuando llega a un punto donde la declaración institucional en defensa de la agricultura parece que va a ser un poco más porque estamos todos de acuerdo que Loli lo ha dicho al principio y también y aquí nos hemos extendido un poco más cada uno claro intentándonos de afectar también sus posturas pero que yo estoy de acuerdo con lo que hemos planteado aquí nosotros aquí la declaración institucional es para echarle una mano a nuestros agricultores a nuestros ganaderos evidentemente ojalá ojalá muchas veces la gente que está por encima en otras instituciones dieran el ejemplo que nosotros como he comentado antes estamos dando aquí de llevar cosas conjuntas de proponer estas dos medidas y de eso porque la verdad yo pienso que la sociedad lo está demandando y que por desgracia no están dando la talla en casi ni los unos ni los otros y si os parece pues pasamos a la votación voto a favor de la declaración institucional a favor de la agricultura andaluza en defensa pues por unanimidad pues pasamos al siguiente punto que es el punto 18 expediente 922 una mención del grupo de socialistas en defensa de la educación pública la comisión informativa correspondiente acordó por cinco votos a favor correspondiente al grupo municipal partido socialista y cuatro secciones correspondientes al partido popular ciudadano e izquierda unida someterá al pleno el siguiente dictamen de recuerdo único aprobar la moción presentada por el grupo municipal partido socialista en defensa de la educación pública bueno voy a proceder a leer los acuerdos en primer lugar instar el consejo de gobierno de la junta de Andalucía a retirar los artículos del decreto 21 barro 2020 de 17 de febrero de escolarización de lo relativo a las zonas de influencia y en los que garantiza la capacidad de las familias para elegir el tipo de centro que desean para su hijo o hija siempre que en el municipio haya oferta de centro de los centros públicos y privados concertados por ser agresivos para la educación pública y volver a la relación del anterior decreto de escolarización restaurando de esta forma el equilibrio y la distribución de la escolarización de la zona de Andalucía segundo punto instar al consejo de gobierno de la junta de Andalucía a defender la enseñanza pública en general y en concreto la red de acentos públicos de Andalucía como garante de acceso para todos los niños y niñas andaluzas a una formación gratuita y de calidad tercer punto instar al consejo de gobierno de la junta de Andalucía a apoyar el excedente el excelente papel que desempeñan los centros públicos de nuestra comunidad autónoma así como su personal docente poniendo en valor el trabajo diario que promueve la igualdad de oportunidades del alumnado andaluz cuarto punto instar al consejo de gobierno de la junta de Andalucía a realizar una campaña de discusión para promocionar las matriculaciones de la escuela pública andaluza de cara al periodo de progresión de plaza abierto el día 1 de marzo que señalizará el 21 de este próximo año Loli nosotros nos vamos a abordar a favor de un puesto porque tenemos una diferencia que en la de la si no tenemos una función otra más que se divide otra de medios y de personal y de medios de personal y no haciendo recortes porque hasta ahora lo único que se han ido haciendo es recortes ¿verdad? y solamente eso que la vamos a apoyar ¿alguna cuestión más? Sí, yo sí, yo pues yo por decir algo sobre esta moción primero decir que prácticamente es calcada una que presentó Loli en el último pleno creo recordar que esta se presenta fuera de plazo porque el plazo de matriculaciones ya finiquitado que da hasta el 31 de marzo y deciros que la vamos a votar en contra porque por varios motivos a mí no me gusta porque yo más que en defensa de la enseñanza pública creo que debería de llamarse en ataque a la enseñanza concertada o privada yo no sé por qué la izquierda no le gusta lo privado a pesar de que luego se recurre a la privatización de algunos servicios pero declaran oficialmente que no le gusta lo privado que prefieren lo público yo soy justo al contrario yo prefiero lo privado por una razón muy sencilla porque la enseñanza me temo que es un arma muy poderosa en aquellos que pretenden entre otras cosas adoctrinar a nuestros hijos lo hemos visto en Cataluña lo hemos visto en Cataluña donde el adoctrinamiento de los niños es terrible y en Youtube basta poner Teresa Fernández de la Vega en un colegio para darse cuenta que se dedicaba a la vicepresidenta de un gobierno socialista ahí a los colegios a explicarle a los niños de 15 años que hay unos buenos y otros malos eso ese tipo de actitudes en la privada son inadmisibles elegir libremente por una educación concertada o privada en este caso es ni más ni menos que un derecho constitucional de los padres recogido así recogido así es un derecho que asiste a los padres y otro derecho que asiste a los padres es la libre educación entonces yo cuando cuando presentáis este tipo de emociones y las tituláis en defensa de lo público me da la impresión que deberíais llamarla en ataque a lo privado y lo privado no es tan malo es más sin lo privado lo público no existiría porque lo público se puede mantener con el dinero privado de aquellos que pagan impuestos entonces no prescindáis tanto de lo privado que se nos cae lo público dicho lo cual la votaremos en contra en esta moción no se va en contra de nada perdona yo es que no te oigo que no te oigo absolutamente nada me escucha ahora bueno hago un poquito más yo en esta moción no se va en contra de lo privado ni nada lo único que quiere es garantizar lo público porque de hecho hay escuelas como dices no solo las conversadas yo creo que van con dinero público también y garantiza el acceso a personas pues de varias formas o varias pintas aquí lo que estamos diciendo con esta moción que lo que queremos es garantizar que la pública sea sustentable no quiere decir que haya privadas o concertadas o nada no va en contra de las privadas ni las concertadas sino es garantizar que lo que vemos que se puede perder un poco de valor a la hora de la aprobación de estos decretos que hemos hablado pues que les puede perder valor de la garantía pública y lo que se defienda es que se garantice lo público independientemente de que las concertadas sigan su normalidad y las privadas sigan su normalidad evidentemente el que se pueda permitir y a las privadas pues está en su libre derecho de ir a una privada o el que quiera ir a una concertada siempre y cuando reúna los requisitos que eso conlleva no lo veo yo un ataque ni a privada ni a concertada vamos yo lo que veo es garantizar que lo público que no se desmantele digamos yo si se me permite una pequeña yo tengo la impresión al contrario que tú de que realmente se está atacando a la privada y a la concertada y no entiendo los motivos y que esté en riesgo la pública yo no tengo constancia al contrario mira creo que la noticia es de ayer o de antes de ayer precisamente el gobierno de la Junta de Andalucía atendiendo atendiendo una petición de no sé ya cómo se llama de Teresa Rodríguez pero como eso ya no unidas Podemos es Podemos pero de otra manera de otra manera es que es de verdad que no lo sé es una sección de Podemos es lo que sea Andalucía la convocatoria política es Podemos exactamente bueno pero ya es que no que es de verdad que no lo sabía Lóriton me pide así que es de verdad que no sabía cómo se llamaba bueno pues atendiendo 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 a una petición de este grupo atendiendo a una petición de este grupo que cabe recordar que no había sido atendida por el PSOE en estos cuatro últimos años se ha llegado un compromiso para climatizar los colegios de Andalucía a través de energías renovables entonces yo que lo público esté en peligro que haya recortes que yo no lo veo yo no lo veo en fin luego con una cerveza simplemente yo pienso que tú piensas que es atacar atacar yo abogo por una educación pública y de calidad y por unos servicios públicos y de calidad yo no me he ido a la privada por falta de la ahí es donde está la dificultad de la privada precisamente ahí es donde está la dificultad de la privada claro pero bueno precisamente tenemos que garantizar tenemos que garantizar que lo público tenga las mismas los mismos privilegios entre comillas pero así decirlo y sea igual la misma calidad que lo privado pues no la van a dejar enterita para nosotros y te digo una cosa José Manuel en cuanto a la educación aquí creo yo que hablo con un poquito de conocimiento más que yo seguro y te digo una cosa ratio de niños de 32 33 alumnos por aula y por clase no me digas que eso es de una educación de calidad por mucho que quieran hacer los enseñantes no va a tener las mismas oportunidades como así decirlo que una ratio de 15 alumnos que puede haber en una privada o 20 empezando por ahí que es lo más simple o sea que carencia hay muchas en educación en cuanto a contratación de personal hay poco personal contratado cuando hay muchas personas muchos jóvenes muy cualificados que están parados que no se pueden entonces si empezamos no voy a empezar a discutir ni nada entre otras cosas porque tú crees que yo estoy atacando aquí hoy y yo vengo en plan de ataque que yo no ataco a nadie que yo simplemente trato de exponer mi punto de vista que simplemente si la educación los dos pilares de lo público como son la enseñanza y son la sanidad están dotados de medios económicos y de personal cualificado suficiente y bastante no hubiera entre otras cosas no hubiera sido tan grave la crisis que hemos tenido empezando por ahí sí y ya se me ha ido quiero decir Rosa que cuando tenemos tenemos un país que funciona cuando la educación y la sanidad funcionan y están a la altura el país funciona sí, sí pero la coexistencia de lo público y lo privado no es mala no, pero tú no has estado diciendo antes de eso tú lo que has dicho antes es que lo privado estando bien lo privado estando mejor lo privado que lo público lo público pues ahí va a estar bien ¿no? yo creo que vamos por camino distinto yo no he dicho eso yo lo que he dicho es que lo público puede existir gracias a lo privado porque lo público se financia a través de impuestos impuestos que pagan personas físicas empresas y demás negocios privados privados o sea todo público es que no puede ser es que es que cuando se han cuando se han instalado ese tipo de ideología en algunos países donde todo era público el país ha acabado como ha acabado entonces yo sinceramente te digo estamos hablando por lo público de calidad sí, sí, pero es que lo público de calidad lo público de calidad estamos todos de acuerdo cuanta más calidad mejor porque eso nos beneficia a todos tanto a los públicos como a los privados pero te decía aquí como persona física si tienes unos servicios públicos de calidad te va a beneficiar sí, sí, sí yo eso no lo dudo pero como mi percepción yo corto en un segundo como mi percepción a día de hoy es que los servicios que ofrece la privada son mejores que los que ofrece la pública pues yo te digo yo prefiero la privada y no solo yo mucha gente de hecho por eso mismo te digo que tenemos que abogar porque la pública tenga unos servicios de calidad bueno yo creo yo me vaya me vaya a perdonar de verdad yo creo que el debate este sería interminable porque cada uno pasa de una manera y evidentemente siendo maestro trabajando en la pública como Loli vemos muchas deficiencias y muchas carencias también como dice José Manuel hay muchos colegios institutos privados concertados que tienen muchísima más calidad también porque los padres les obtencionan tú mismo lo has dicho a mí me gusta más lo privado pero no me lo puedo permitir lo que hay que intentar es que con los medios como tú bien dices que los sustentamos entre todos como es la sanidad la educación pública de que nuestros hijos tengan las mismas posibilidades que alguien que tiene dinero yo por ejemplo estoy muy orgulloso de que la titulación que yo tengo la pude conseguir gracias al sistema de becas que hemos tenido y que me ha permitido estudiar pues en un colegio público en un instituto público luego en una universidad pública y beneficiándome de esas tasas que probablemente si no hubieran existido esas ayudas probablemente pues no las hubiera no las hubiera tenido pues entonces yo pienso que que todo puede coexistir pero evidentemente eh por lo menos yo abogo más por lo público que que por lo privado y vamos a pasar a la votación que que si no nos enredamos otra vez votos a favor del expediente del punto número 18 en contra abstenciones pues pasamos al punto número 19 que es una moción del PSOE pero que vamos a retirar ¿de acuerdo? no la vamos a presentar pasamos al punto número 20 ¿es la misma que se ha retirado ahí en la comisión? no hablaba de la garantía social es de una cosa de servicios sociales y tal que tiene algunos también como he hecho ya viene de largo digo el ingreso mínimo vital y han entrado otras cosas pues la vamos a dejar y luego vamos a pasar al punto número 20 que es el expediente 1245-2020 que es la toma de conocimiento de la renuncia a su cargo del concejal de don Francisco Rafael Pérez Algar también presentó la renuncia posteriormente Cristina Navas que está por ahí en el expediente que la persona que podía coger el acta o que era de la futura concejal era doña Cristina Navas Montero que también ha presentado la renuncia tengo que decirle a la secretaria que esta mañana he mandado ya la autorización y tal es que me la hizo llegar muy tarde anoche y hasta esta mañana no he podido ¿Quién es la próxima persona? Jairo Jairo de Bracana Ah Jairo de Bracana Yo por informaros por si no sabéis por dónde viene el tema tanto uno como el otro afortunadamente para ellos no cogen bueno una no lo coge y otra lo suelta el acta de concejal por temas laborales Cristina está trabajando en Granada en Conforama y su horario es incompatible con la asistencia pleno y comisiones y Paco gracias a Dios haciendo gala del mérito que tiene el niño pues ha aprobado su oposición y se ha ido ni más ni menos que Alex Correa a trabajar Bueno yo simplemente agradecerle a Francisco a Paco el tiempo que ha estado aquí de aconsejar aportando como no puede ser para otra cosa para todos cada uno de los vecinos del municipio desearle muchísima suerte también en su nuevo trabajo que es una alegría que gente joven prepararse salga una oposición en la que lo hemos aprobado más para poder tener ya una tranquilidad y una estabilidad a ver si se puede acercar para acá que yo también los que hemos estado un poco lejos de casa pues siempre es el acercarnos a nuestra tierra que tenga suerte y que pronto pueda estar por aquí y a Cristina pues lo mismo no ha podido por circunstancias laborales lo cual en este momento también es una alegría desde la situación actual que estamos de que una persona pues tenga su trabajo y ya pues y el próximo Jairo pues cuando ahora presente para la toma de posición de aconsejar pues lo mismo desearle lo mejor y lo que es todos siempre nos deseamos en el pleno de investidura dar el máximo por nuestros vecinos y vecinas y trabajar por nuestro pueblo así que de mi parte la trasladar pues en nombre en nombre de él en nombre de ella te agradezco tus palabras se las trasladaremos tal y como las has dicho y anunciaros que Jairo es árbitro de fútbol que nos va a venir muy bien Loli si tú sabes que nos llevamos muy bien pero con un árbitro de fútbol nos va a ir mejor ya lo verás yo pues han comprado un más nosotros también yo en representación de mi grupo pues también me reitero lo que ha dicho el señor alcalde con respecto a estas dos personas que les vaya a desearles todo lo mejor del mundo y que en su etapa que espero pues que que hayan disfrutado de su etapa de concejal bueno en el caso de Paco ¿no? Sí, sí prácticamente no le he dado tiempo y ya está y que les vaya muy bien en la vida pues muchas gracias también le trasladaremos tus palabras por nuestra parte pudimos agradecer el lavabo que se ha hecho y no esperaba menos no esperaba menos y entonces en nombre de todos les trasladaré vuestros buenos deseos hacia ellos pues que le vaya muy bien que es lo importante y con lo joven que es pues más todavía si además ya está preparándose para ascender y ascendiendo o sea que pues todavía mejor eso es muy importante pues bueno pues llegamos a la nación de cuentas de resoluciones de alcaldía porque en este punto no hay que votar nada no tengo el número desde cuándo hasta cuándo van si me consta por lo que ha comentado Loli que os llegan pero que os llegan mucho intentaremos que os llegue quincenalmente o semanalmente si a mí me llegaron en el correo hace un par de días también a mí me las manda además me las mandó ASO creo que fue y me llegan como a vosotros de acuerdo así que por eso si es que también se nos acumula más porque como por la larga nos estamos haciendo notificaciones tampoco nos parecía bien dar a la persona a vosotros que le llegara el propio interés entonces hemos esperado un poco hasta que se nos mande igualmente con registro mensualmente que se nos vaya sí ahí lo mismo nos pasa un poco igual que la gente tuviera sus notificaciones para dar a vosotros por cuenta para que no se puedan ver a la gente pues pasamos al último punto rogo de preguntas pues Toña empezamos por ti bueno yo únicamente por un lado darle un quironcillo de oreja a Maribel alcaldesa de la Marte por por la en público salir como salió con el camión lleno de de gente no guardando la distancia no guardando la media de seguridad y por otro lado también darle la enhorabuena y felicitarla por la labor que ha llevado a cabo en Alomarte en este estado de alarma una labor muy importante y quiero felicitar felicitarla por la labor alguna cosilla a Maribel muchas gracias yo quiero dar las gracias no a mí si en el pueblo a Alomarte que ha gastado la ciudad de las circunstancias es que ha estado pero lo siento y como representante y le voy a decirte que lo descarrió con una foto que hizo el evento en un momento puntual que quiero dar la foto un vídeo para que no se haya subido porque yo no lo he subido entonces yo quiero dar si quiero dar las gracias a Alomarte estoy orgullosa de él porque ellos son las que me dicen a las cuales estoy orgullosa de representar ellos sí se merecen esto y ya lo han trasladado lo han trasladado y eso sí que es lo importante ellos y lo otro yo lo voy a subir hace un vídeo que hace una receta de fuera y yo tengo más de ahí yo agradecerte Toño que un grupo político como he dicho antes reconozca la buena labor que se ha hecho primero desde ayuntamiento que muchas veces aunque no estamos parece que no estamos coordinando muchas cosas y luego principalmente a todos los vecinos de todas las pedanías pero concretamente en este caso a los de Alomarte porque han hecho un trabajo extraordinario ha sido una manera de solidaridad con todos y cada uno de los no solamente de los pueblos sino también con otras instituciones con otros como hospitales residencias etcétera y por eso agradecer y evidentemente hay veces que por desgracia ha ocurrido muchas veces te cuesta en esta situación de estado de la alma donde teníamos que tener y tenemos que seguir teniendo estos estos distanciamientos tenés pero somos personas de abrazos de apretones y de abrazos y muchas veces aunque tú no te los des te los das y puede resultar que eso es evidentemente nosotros no teníamos conocimiento yo no tenía conocimiento de un vídeo si de una foto que vi lo estuvimos hablando Maribel y yo le dije hay que mantener esas distancias ella pues evidentemente lo reconoció no puede ser de otra manera igual que habrá otras fotos por ahí de otros etcétera pero la verdad que yo creo que ese pequeño como tú dices tironcillo de oreja no debe de empañar nunca la labor tan importante que ha hecho el pueblo de Alomarte para con los vecinos del municipio y yo diría ya prácticamente de la provincia y parte de Andalucía a nadie eso no quita que no tenga a lo mejor unas diferencias con ella de temas políticos pero que ella en este momento y el grupo que lo lleva no ha mirado nada ha sido todo yo agradecerte esa apreciación yo pienso que ningún ningún representante político de aquí del ayuntamiento de ningún grupo una situación complicada como esta que estamos viviendo cuando un vecino viene y te pide ayuda tú no le preguntas tú no lo miras tú lo que miras es que hay una persona que lo está pasando mal y busca por cielo mar tierra agua cómo encontrar esa solución así que yo pienso que es la voz que debemos hacer y como hemos dejado ya de manifiesto y lo he reiterado esa manera de unidad de ayudar a nuestros vecinos a nuestros comercios que son los que realmente lo están pasando mal después de tantos meses de este confinamiento y de este estado de alarma algunos que se llaman ¿alguno que se llaman desde Semana? no sé si hay pregunta o es no hacen llegar que los consultorios médicos están sin administrativos y que hay una sola persona a cargo de atender el teléfono para todos para todos los pueblos entonces si te comento es una cosa que nosotros realmente no es una competencia nuestra desde la Junta de Andalucía nosotros todo lo que nos ha pedido incluso pantallas protectoras guantes mascarillas le hemos suministrado también al centro de salud nos han solicitado el tema de unos porteros para abrir y cerrar estos electrónicos se los vamos a poner a pesar de que yo ya sé que la directora la solicitada la Junta de Andalucía no ha contestado nadie del distrito los vamos a poner y ya os digo que la interventora me dijo lo adelanto aquí que si los ponemos que me va a poner un reparo yo evidentemente si desde Sanidad a los médicos y por seguridad a nuestros vecinos me dicen que tengo que poner un portero nosotros aunque sea con reparo los vamos a poner el tema de administrativo es muy complicado cuando no tenemos más personal ahora mismo tenemos una persona en el consultorio de Alomarte y sé que se están atendiendo todas las llamadas es verdad que como consecuencia de que no hay esa actividad presencial al centro de salud y que tienes que ir con cita previa es muy complicado pero están atendiendo a mí me consta que tanto desde las propias oficinas municipales por ejemplo allá en Escorner como en Alomarte en Tocón en Bracana se están agilizando todos los trámites posibles pero tener un administrativo en cada oficina es imposible no no el médico es el que cogía el teléfono pero ahora se ve no y le daba la lista entonces nosotros lo que sí le hemos trasladado es que se pida a la Junta de Andalucía si la Junta de Andalucía nos dota que son los que tienen la competencia de algunos medios sobre todo de recursos económicos para poder contratar o algo nosotros no tenemos problemas mientras intentaremos solventar pues como estamos haciendo lo mejor que podemos pero que también yo pienso que no nos tenemos que poner locos que yo pienso que algunas veces ya nos ponemos locos de mal porque si antes un médico ha podido coger un teléfono una enfermera cogió un teléfono yo entiendo que ahora puede seguir cogiendo que porque coge el teléfono no va a pillar el coronavirus entonces nosotros como ayuntamiento y como institución llegamos hasta donde podamos llegar y haciendo esfuerzos yo digo sobre humanos porque es que ahora no simplemente prestar ayuda a los vecinos también en temas de desinfecciones que gracias a los agricultores que nos han ayudado tantísimo a las empresas que nos han ayudado a todo y cada uno pero también desde ayuntamientos se hacen esfuerzos en hombres en compra de guantes mascarillas geles pantallas protectoras para los empleados ya comenté que el tema de los test también se han pedido para los trabajadores para hacerles pruebas cuando se vayan incorporando y cuando presenten síntomas mediante prescripción de la empresa de prevención de riesgos laborales que es lo que marca la normativa pero ya llegar a un administrativo en cada consultorio en cada pedanía es imposible yo lo que no entiendo es que si antes no había como lo hacían vamos a hablar un poquillo en orden en el tema el tema de la alarma está llamando a un hijo que era que al centro de salud la verdad que tardaban en cogerlo que había que insistir bueno tanto para recetas médicas como para cualquier consulta hoy por hoy está ya el médico bajando a a Escona atiende por teléfono salvo cosas ya más urgentes pero ahora mismo se está atendiendo por teléfono y lo coge el médico atiende el médico es lo que me han trasladado a mí las citas las citas están lo mismo que antes las citas entran lo mismo pero que son atención por teléfono no presencial yo sé que han estado recetando directamente por teléfono yo por ejemplo sé que han estado recetando por teléfono a mí a mí me lo he trasladado ha hablado tanto con Marimes como con Fíjate de Sanidad como conmigo y a ver si nosotros podemos proponer y a ver si todos vamos a la decisión si el problema aquí no es ¿de dónde? un contrato yo le trasladé Amelia ¿y ahora qué hacemos? ¿levantaremos el administrativo sin edif? antes había un trato de colaboración social sí, sí la única que hay es Elena ahora mismo y hemos sudado Dios y ayuda para poder contratar porque ya el procedimiento se ha variado a raíz de esta pandemia se ha variado antes directamente desde Montefrio era mucho más ágil ahora ya no Montefrio ahora tiene que ir a Granada que Granada autorice que a Granada es que se tarda un montón nosotros lo miraremos pero ya os digo que la competencia no es nuestra y que yo entiendo que lo que no podemos es sobrecargar a las administraciones locales cuando no tenemos con competencias que realmente no son nuestras entonces que la Junta nos puede echar una mano pues bienvenido sea que nos dice que el dinero que nos pueda mandar es simplemente para contratar personas sanitarias porque nosotros contratamos administrativos donde no hagan falta que intentaremos solventar el problema a lo mejor pero que es muy complicado cuando no tienen más medios y más recursos entonces si lo de aquí o vaya a la gente o no a mí me es indiferente nosotros ya le hemos escrito una carta nuevamente al delegado porque nos ha trasladado a la directora del centro de salud la necesidad urgentísima de poner en funcionamiento de un centro más grande el entrenado martes y como tuvimos una reunión que en la que estuvo José Manuel y había ese compromiso para 2020 a ver si lo podamos agilizar lo máximo posible para hablar de lo que estuvimos hablando de cambiar el centro consultorio médico de la Marte allí a ver si lo podamos agilizar porque se le ha quedado pequeño como consecuencia de que han tenido que añadir una consulta más de respiratorio no sé qué para unas pruebas y claro el espacio alquial es que no hay más nosotros en campaña electoral estuvimos hablando del delegado y nuestra idea era cambiarlo con la otra parte que abrimos los vecinos sí pero después se comprometieron ellos a adoptar lo que es el antiguo colegio que es más espacio hombre no hay espacio que va a subir aquí se puede subir algo que nada y se puede subir mucha y ahora si tenemos y se puede ampliar se puede ampliar porque lo que es los cuartos de la noche es un paso como que no hay más que se haya encontrado otra opción mejor lo más lógico es lo que comentaba esa persona allí que es más amplio más accesible vamos a trabajar a mí no me importa ya os digo que vosotros que tenéis más facilidad para llegar al delegado vamos yo acompaño con vosotros yo sabes que en la reunión que mantuve con Carmelo me comprometí a acompañaros donde allá donde donde nuestra participación pueda traer más beneficio que yo sé que vosotros tenéis más facilidad para llegar al delegado porque podéis descargar un teléfono y hablar con él oye mira que queremos ir con el alcalde a plantearte este tema cuando podamos reunirnos por videoconferencia lo que sea y que nos sentamos que si hacéis la gestión que agradecidos como digo es una cosa importantísima para el municipio y por lo tanto nosotros ahí nos vais a encontrar y vosotros que no tenéis esa facilidad para poder contactar con ellos pues por qué no evidentemente si yo le tengo que escribir una carta que me llame la secretaria cuando pueda también porque yo entiendo sobre todo en este caso el delegado de sanidad con la que tenemos encima estará desbordado o no lo siguiente yo lo entiendo perfectamente es que vamos pero no es lo mismo que a lo mejor si vosotros yo no tengo el teléfono directo de él pero si vosotros tenéis la relación más por donde está en el partido de contacto directo no es lo mismo que habláis vosotros que este hombre no está del partido ah no bueno pues bueno pero seguramente estará tendréis más relación que ellos que no es del partido vale vale no no yo me creía que sí bueno pues ya está ¿alguna cosilla más? sí yo dos cosillas primero saber la obra del TFEA con relación a los caminos cómo están o en qué situación están y luego un ruego ya que se ha suspendido la programación de fiestas para todo el verano y tal yo creo que al final los vecinos también quieren que se justifique el trabajo o el sueldo que cobran los políticos ¿no? y sería interesante que desde el área de cultura y fiestas se propusiera alguna agenda paralela o alternativa con actividades que se puedan realizar pero que que se vea que se está trabajando en algo de cultura porque si no es que vamos a pasar todo el verano en blanco y tampoco en cuestión ya en eso te voy a responder y luego Carmelo que sabe más de lo del Pejea los Caminos que yo que te responde el tema de la agenda cultural es una cosa que ya se ha planteado tanto desde la concejalía de cultura y fiestas con el técnico con Antonio Cabo también se va a hacer una programación tanto a nivel online para que la gente la pueda ver de su casa y esperamos que esto vaya avanzando que parece que va un poco mejor que no retrocedamos hay algunos programas por ejemplo de la diputación de la manifestación que no se inundaron precisamente porque se quieren llevar a cabo en espacios muy controlados que sepamos el número de personas guardando las distancias temas del teatro temas de por ejemplo con grupos municipales de aquí del pueblo representaciones de obras de teatro de esto la coral alguna cosa tipo como lo que se pudo hacer el año pasado en el castillo el espacio probablemente sería el el anfiteatro que tiene 650 sillas y permitiría abarcar a mucha gente en el destino y luego también ya lo hemos estado viendo también para intentar en los diferentes núcleos de población del municipio también a ver en qué sitio lo podríamos hacer para que todo el mundo pudiera morro eso se está ya trabajando precisamente por eso porque entendemos que no podemos dejar la agenda cultural todo un año entero sin funcionar y lo de los caminos por carmelo porque ya hemos iniciado estamos liados con la obra de los caminos de preparación de la de las maocas y ya está estamos poco a poco retomando hasta qué plazo hay hasta cuándo tiene que estar terminada la obra hasta 31 de diciembre estaba prorrogado yo antes de terminar si me permitís no hay más robo ni más preguntas me gustaría dar cuenta al pleno de que me acaba de llegar a última hora no por eso no venía aquí y por eso lo voy a comentar luego pregunta es una carta de agradecimiento que hace la residencia de mayor de San Rogelio felicitando por la gestión del COVID y extienden al agradecimiento por las personas que quieren agradecer su trabajo con su ubicación a la directora del centro de salud de Illura al comandante del puesto de la Guardia Civil de Illura y al jefe de policía local con este motivo tiempo de augurarle éxito en su labor nos despedimos con nuestra reiterada muestra de gratitud de acuerdo yo creo que esto se registraría ayer está registrado por si queréis hacer un acopio pero es un agradecimiento que nos hace llegar la residencia de mayor de San Rogelio aquí en el municipio y ya está si no hay otros puntos con una otra pregunta pues se levanta la calle muchísimas gracias a todos y ya está